¡Suscríbete al canal! Esperaban estar por encima de la zona media de la tabla, pero nada está saliendo como habían planeado. La presión cada vez es mayor en el vestuario. Además, los aficionados no dejan pasar los errores individuales y cargan contra los futbolistas a las primeras de cambio. En estos momentos está lloviendo sobre el terreno de juego. Busca el desmarque. ¡Suscríbete al canal! ¡Juega con Negredo! ¡Sus compañeros! ¡Madre de mi vida! ¡Vaya tirazo! ¡Gol! 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 ¡Bol! ¡Gol! 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 ¡Maduro! ¡Salva! ¡Ay, qué buen balón, qué buen balón! ¡La Juárez! ¡Qué chutazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Con este gol se vuelven a meter en el partido! Mira, chicos, lo ha hecho que parece fácil, ¿eh? Es una prueba más de que no hace falta pegar zapatazos para conseguir goles. Basta con engañar al portero. Ese gol coloca las tablas en el marcador. ¡Navarro! ¡Navarro! No hay muchas defensas capaces de parar a este jugador en el uno contra uno. ¡Qué bien dirigido! ¡Se hace con el balón! ¡Qué buen disparo! ¡Sin peligro para el portero rival! ¡Vaya churro! No consiguió pegar al balón en el centro. La temporada ya está en marcha y sus cinco tantos se antojan muy pocos. Deberá aumentar su cuenta goleadora si quiere ayudar al equipo. ¡Negredo! Hoy vemos cómo sube el hombre sin balón. Corta lo que podría haber sido una jugada muy peligrosa. ¡Nava se apresura para recuperar! ¡Admirable! La mantiene a pesar de la presión. Recupera la posición. Cerca del lateral. Y salen al contragolpe. ¡Nava! Han perdido definitivamente el contraataque. ¡La ocasión está ahí! ¡La intercepta! ¡Tiene espacio! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡El balón sale por la banda! ¡Posesión del Sevilla! ¡Negredo! ¡Esto promete! ¡Qué pena que la madera haya desviado el disparo! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Y aquí se acaba este ataque. ¡Córner para el Sevilla! ¡Cróner! No está nada contento con ese tiro. Una pena que no haya salido a aprovechar la ocasión. Juega con Negredo. El conjunto sevillano gana metros en ataque. Retira lo dicho hasta el momento. Todos pido perdón. El rival recupera la posición. La juega con mucha intención. ¡Qué buena oportunidad! Tiene que esforzarse al máximo para detener ese tiro. ¡Qué mala noticia para el equipo de casa! Su medio izquierdo titular está lesionado. Le sale al paso para intentar robar el árbitro. Había aplicado primero la ley de la ventaja, pero tenía que cobrar la falta. Ocasión inmejorable. Ha cortado la jugada y tiene tiempo para coger un poquito de aire. Un pase muy inteligente. No han podido salir. Navarro. Entra en zona peligrosa. Tiene que ser libre directo. El arquero se hace con el balón. Han sabido aprovechar esa falta. Corner que va a sacar el Betis. No crean peligro con el saque de esquina. ¡Qué forma de pegar el balón! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Una definición perfecta. ¡Qué gol! El Betis sigue haciendo valer su ventaja en el electrónico. ¡Novas! La afición visitante da por bueno el cambio que se va a producir en cuanto al árbitro toque su silbato. ¡Salva! ¡Rubén Castro! ¡La jugada tiene mucho peligro! ¡Qué gran intento! La defensa tendrá que emplearse a fondo. ¡La jugada tiene mucho peligro! ¡Vaya cañón! Lo ha bloqueado. Parece que se ha recuperado por... Muy ajustado tenemos el marcador. Descanso del partido. 2-1 en el electrónico. Bueno, lo más destacable de la primera mitad ha sido la lesión. De verdad, Paco, ¿crees que el mal tiempo ha podido tener algo que ver en esta desgracia? Pues sí, Manolo. Pasa muchas veces. Con un campo mojado el suelo está más resbaladizo y a los jugadores les cuesta más controlarse. Es normal que haya accidentes. El pase puede ser peligro. ¡Qué bien golpea la pelota! ¡Se acabó el peligro! Los defensas deben sentirse muy aliviados. La jugada tiene buena pinta. ¡Prueba fortuna! El guardameta rechaza. Esa falta táctica acaba con el peligro. Puede jugarla con sus compañeros. Y los rivales se hacen con la posesión y ponen fin a la jugada de ataque. ¡Corta! Parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando a que se detenga el juego para que se produzca el relevo. ¡No pinta nada mal! ¡Y se va al palo! ¡Cuidadito que qué bien se la puso! ¡Qué gran entrada! ¡Ha recuperado la pelota! ¡Jugará el Sevilla! Veamos cómo progresa ese hombre sin valor. ¡Vaya tiro! El cáncerbero despeja sin mucha seguridad. ¡Qué rápido ejecutó! ¡El balón sale fuera! ¡Los andaluces se preparan para sacar! El técnico solo ha querido hacer un cambio para no interrumpir la dinámica de juego de los suyos. Pero de momento también les está funcionando. ¡Nelson! ¡Ese hombre tiene un guante en la bota! ¡Rubén Castro! Va a necesitar apoyo para continuar. Peligro sobre la portería rival. Un control con guante besera. ¡Negredo! Cada vez más cerca de la portería rival. Nada de nada. Pierde en la posición y jugará el rival. Muy bien en defensa. Vaya pase más bueno. Señores, esto es Samba. ¡Qué pedazo de control! ¡Qué figura! ¡Qué oportuno! ¡Jugará el Sevilla! ¡Negredo! El defensa no puede con él. La jugada tiene mucho peligro. Tuvo miedo y despejó con contundencia. Rubén Pérez. Rubén Pérez. ¡Cómo ha vuelto a ver el apoyo cercano! ¡Buen ritmo y buen juego de pase! El balón ha quedado suelto. ¡Buen ritmo y buen juego de gol! Vamos a ver quién se hace con él. La jugada tiene mucho peligro ¡Qué chutazo! No ha logrado aprovechar ese fantástico pase que era casi medio gol No le culpo porque era difícil Le dio el primer toque para evitar que la defensa se le echara encima El entrenador ha querido hacer un único cambio táctico para mantener el estilo de juego Y aportar un poquito más de frescura ¡Qué pelota le puso! La jugada tiene... Puede llevar peligro No pueden seguir desperdiciando ocasiones Si quieren empatar el partido ¿Cómo se pueden fallar goles así? Y luego le quieres llevar a la selección, Manolo Negredo Maduro La jugada tiene mucho peligro La jugada lleva peligro Negredo controla el balón ¡Madre de mi vida! ¡Ya tirazo! El equipo de casa llega a este partido tras una derrota a domicilio Vamos a ver si les afecta Maduro El balón sale por la banda A posesión del Sevilla Rubén Pérez ¡Directo a puerta! No doy crédito a lo que estamos viendo Paco con tantas oportunidades Parece increíble que no suban los goles ¡Al electrónico! Este equipo tiene que plantearse muy seriamente Que tiene una asignatura pendiente con eso ¡Mamma mía! El centro no iba bien medido Este córner puede ser vital para sus aspiraciones Ya que queda poco tiempo y necesitan un gol El portero mete la cabeza ¡Gol! Han conseguido el empate justo al final Cuando todo parecía perdido Ha sido un gol espléndido que vuelve a poner las tablas En este encuentro de poder a poder Uno de sus compañeros está lleno al apoyo corto Esta jugada puede ser importante Desde esta zona del campo es posible crear peligro con un saque de banda largo Y finaliza este partido sin que ninguno de los dos equipos Haya logrado marcar el gol de la victoria ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!